Bienvenidos un día más a la tienda de Fortnite Como veis, en el día de ayer tuvimos por aquí a la dama roja de vuelta Con su mochila, una skin que en sí está bastante bonita Pero a mí no me gusta mucho, sinceramente, por el hecho de que la veo sobrevalorada Pero bueno, su pico, a mí me mola más la versión que tengo yo Que es el pico de nieve Y también tenemos por aquí a Tsuki y la avispa de cobre Unas skins que me encantan O sea, todo lo que es así asiático me encanta, pero no sé La avispa de cobre me gusta muchísimo por el hecho de ser así como de Street Fighter Por el hecho de... sí, kimono, no No sé, ahora no me acordaré, lo llamaré kimono Si no me equivoco, era kimono, vamos Como tiene las mangas rotas y demás, me gusta mucho Y Tsuki pues me mola, me recuerda al Chandra Simulator Aparte de eso, pues poco más Es el Chandra Simulator versión robótica Gelatino, a mí no me gusta mucho, pero es un mochila si me gusta Porque este me recuerda, en esta forma me recuerda al Tortuga Ninja Y ya está, es todo lo que me gusta de esa skin Bueno, también estaba bien reanimado El baile no estaba mal Y el rebote de Billy pues bueno Está entretenido No nos quedan 15 segundos, como sabéis tenemos por aquí toda la tienda de Marvel Salvo por las skins de Starlord y de la Viuda Negra Que no las han metido, no sé por qué Viuda Negra me lo esperaría, pero Starlord no lo entiendo Y al igual que ellos tampoco han metido sus bailes Ojo, tenemos por aquí el nuevo lote de Lachlan Con su mochila Muy bonita la mochila, me gusta mucho La skin no está nada mal Me la esperaba peor, la verdad Y el salto este pues me decepciona Porque es un salto reciclado de la temporada pasada Y le han metido el puñetazo con el rayo y ya Pero bueno Los picos están muy guapos, eso sí Están guapísimos los picos Y al parecer la skin reacciona No sé cómo reacciona El reaccionado Reacciona a las eliminaciones Vale, pues te pega como un chispazo Como veis por ahí por la parte Por la parte de fuera Cuando matas a alguien Te pega como un chispazo por el cuerpo Me mola Eso está muy guay Que lo hayan puesto así para una skin Está muy guay la verdad A ver si vuelve a ponerse Ahí está Está muy, pero que muy chulo El hecho de que se ilumine así con un rayo Tenemos al líder del equipo Omega El robot de la pelea contra el monstruo Con su baile, como no Y también con su segundo estilo Que es así, todo de metal, sin colores Me mola más con colores Le quita la gracia, sinceramente Si le quitas el color Tenemos por aquí a Rex La skin que, bueno Estuvo guay en su tiempo Pero yo la veo ahora Bastante, no sé Feilla Y de operaciones especiales Pues también Están divertidas Eso sí Por el hecho de que sean dinosaurios Pero No sé Rex sobre todo me gusta menos Ahí que tenemos por aquí Tenemos a Gorrita Esta esquina salió bastante Últimamente Si no me equivoco El segundo estilo Me mola más que el primero La verdad Y en cuanto a la mochila también Bueno, la mochila no sé La mochila no Me mola más el primero Tenemos por aquí La exploradora salvática Nada mal Postura atrevida Este baile me mola bastante Y Swisscommonino Este ya no Este no me gusta El buscador de oro Pues No Es muy básico Y no mola nada Tenemos por aquí El reto del tapón A ver si nos sale Nada F Nada F Nada Me saldrá hoy No tiene pinta Nada Ahora, ahora, ahora Y bueno Un baile de 200 Tan gracioso Que como sabéis Ahora mismo Tenemos Un cuenta atrás De una semana Menos de una semana Quedan 6 días Para que se termine El sorteo que tengo En mi Instagram Lo tenéis en la descripción Un sorteo activo De dos bailes de 200 Como puede ser este Por ejemplo Y ya sabéis Lo único Para participar Tendríais que ir a Instagram Meteros en la publicación Seguir los pasos Y ya estaría Con eso ya tendríais Ya estaríais participando Y Y podría ganar Dos bailes Un baile de 200 Me gustaría más que Les toques a dos personas distintas La verdad Y Y si compartís los vídeos Y demás Nos ayudáis A llegar a 500 suscriptores Otro baile de 200 Podría ser este Por ejemplo Si llegamos a los 500 suscriptores Haremos un sorteo Del siguiente pase de batalla O En caso de que Lo prefiera El El ganador Podría ser Una skin Como puede ser esta de gorrita Una skin de 1200 Eso ya depende De lo que quiera el ganador Si El pase de batalla O la skin Pero Se sortearán dos Así que tenéis bastantes probabilidades De ganar Así que ya sabéis Compartid los vídeos Darles like Y Suscribiros Y pues nada Con la nueva vista Del nuevo pack De Lachlan Nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós